El 86 crecimos 6%, el 87 9%, el 88 la producción cayó, se redujo en 9% y el 89 en 10%, pero el 90 comienza a crecer 7%. Entonces si usted suma 6, 9, menos 8, menos 10, más 7, usted tendrá un promedio acumulado de más de 1% por año. Están locos, están locos. Al final le saque el seno, le saque el coseno, la raíz cuadrada, ¿no? Y al final 1% Gino, 1% mejor de lo que está. Está chiflado, era la época de litio, también se notaba, ¿eh? ¿No? Se notaba. Puesto número 0.